Ventonux. Comercializamos e instalamos ventanas de PVC y otros productos. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Distribuidor oficial de horadero. Consultenos, le daremos las mejores y más diversas opciones para elegir el producto más adecuado a sus necesidades. Ventonux. Ventanas que dan calidad de vida. Descubre en nuestras tiendas una amplísima gama de productos orianos. Embutidos, cerveza con esencia fructífera artesanal, repostería, miel, vinos, patés y, como no, nuestros exquisitos torrenos y mantequilla de Soria. Todo ello con la máxima calidad. Además, podrás encontrar un sinfín de recuerdos de Soria, como llaveros, imanes, camisetas, dedales, tazas, souvenirs... para llevarte un gran recuerdo de nuestra tierra. Abrimos todos los días, incluso festivos. Disfruta los rincones con más encanto de Soria. El rincón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo. Y el rincón de Machado, junto al Instituto Antonio Machado. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Este domingo 4 de diciembre, Hipermercado Leclerc abre sus puertas de 10 de la mañana a 9 de la noche. Solo este domingo podrás conseguir un 50% de descuento acumulable a tu tarjeta de cliente en ropa de señor y caballero, ropa joven e infantil y calzado para todos. Aprovecha esta oportunidad. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Peluquería Miracle. Todos los servicios de peluquería, tanto para él como para ella. Estudio nutricional gratuito y seguimiento con tratamientos periódicos por parte de nuestra nutricionista. Disfruta de nuestra estética facial, corporal y manicura llevándote una primera prueba de radiofrecuencia gratuita. Relájate con nuestros servicios de spa, chocolaterapia, vinoterapia, envoltura de algas, drenaje linfático, masaje californiano y tailandés. Ahora Miracle puede regalar cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo para ese día tan especial. Regala belleza, regala bienestar. Peluquería Miracle. En pasaje tejera 16. Soria. Regala belleza, regala bienestar. Regala belleza, regala bienestar, agaralizantes, magoal york. Regala belleza, medale, vaca, barba, rupertar, arbe Dowager, ojo, york. Regala belleza, barba, rupertar, etc. Regala belleza, barba, rupertar, etc. Hoy nos hemos acercado hasta Garray a ver la tercera carrera de Cerco en Umancia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. Gracias. Gracias.